Los palmicultores precisamente de esta región señalan estar cansados de las extorsiones ejecutadas por el ELN y piden que dentro de los diálogos este tema sea tratado. Samir Castillo, ¿qué dijeron precisamente los palmicultores? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El departamento actualmente tiene 33 mil hectáreas de palma de ceras sembradas. Es decir, hay optimismo del gremio palmicultor para que el proceso de paz que se adelanta en Quito se dé de la mejor manera y cesen las acciones violentas de esa guerrilla, sobre todo en la zona del Catatumbo. La extorsión y el secuestro, delitos más marcados en la zona del Catatumbo, se dejarían de cometer ante un posible cese al fuego por parte del ELN. En el sector palmero se generó optimismo, siendo este gremio uno de los más afectados por su alta productividad. Primero que tenemos que tener paz. Después, pues como le dice, que el campesino tenga las mismas condiciones de sus vecinos, así sean exdelincuentes. Estamos dispuestos a recibirlos a todos con los brazos abiertos siempre y cuando dejen de delinquir. Las constantes amenazas ha ocasionado que los campesinos dejen de sembrar palma o, peor aún, deserten de sus tierras por temor. Pues es un tema desagradable, daña el ambiente de trabajo, hace que la gente no vuelva ni a hablar y después repercute en su nivel de ingresos y en su calidad de vida. El representante de los cultivadores de palma de Tibú pidió apoyo total del gobierno nacional con pie de fuerza, confiando en que haya celeridad ante los diálogos que se adelanta en Ecuador para finalizar el conflicto con esta guerrilla. Dato importante, Colombia es el cuarto país productor de palma de cera, es decir, este producto es bastante fructífero para la economía del país. Por eso el llamado al gobierno también para que apoye a los campesinos, de acuerdo a que a la violencia los ha desertado de las zonas de conflicto, sobre todo en la zona del Catatumbo. Pues bien, compañeros, es toda la información que originamos desde la capital norte santandereana. Ustedes continúen con más noticias desde estudio. Muy buenas tardes.